Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Señá Jara. ¿Quién lo animó a venir al casting, Carlos? La bebé peruana. Grace. Grace. ¿De dónde conoce a Grace? Es una larga historia. Tocando a veces por ahí. ¿Qué? Tocando realmente. ¿Qué? Tocando guitarra, haciendo música. ¿A quién vas a imitar el día de hoy? ¿De quién te has caracterizado? ¿De quién es esa peluca? ¿De quién es ese vestuario? ¿De quién es ese maquillaje? ¿Qué te hace ser igualito al artista? Bueno, realmente... Evidentemente no hay ninguna cosa, así que no te has preparado. ¿Cuál es el artista? Yo realmente venía a imitar a Arjona, pero... ¿Arjona? Estoy un poquito cansado con la voz. Yo estoy un poquito cansado de Arjona. Sí, sí, me imagino que sí. ¿Y su segunda opción? Y mi segunda opción es Gypsy Kings, rumba flamenca. Pero los Gypsy Kings son unos señores mayores, ¿no? Sí, sí, son varios, ¿no? No, son seis. ¿Son seis? Claro, son varios. Es un sexteto de guitarras. Pero las voces... Las voces hay un solo cantante. El resto son más que nada de guitarras. Claro, pero les hacen coros y todo lo demás, ¿no? Vamos a ver. Oh, ¿no? ¡Oh, sí suena! ¡Carlos, muy bien! Por favor, Carlos. ¿Y dices que estabas con la garganta cansada? Es la voz. Sí, la voz. Pero ¿cómo haríamos con todo lo demás? Wow, tendría que traerme un sexteto. Bueno, trato de cubrir todo con mi guitarra solo. Pero no puedo... A ver, otra cancioncita. Cuando el amor llega así de esta manera No tenés la culpa A fallo de la sabana Porque es muy depreciado Por eso No te perdono llorar Cuando el amor llega así de esta manera No tenés la culpa Amor de compra inventao Amor del mes pasao Vembele, 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 vembele Porque mi vida yo la prefiero vivir así Eso, oiga Vembele, oh, vembele, vembele Porque mi vida yo la prefiero vivir así No tenés perdón de Dios Es lindo Muy bien, Carlos De verdad que tu voz ha hecho que todo lo demás pase A segundo, tercer, quinto o treceavo plano Así es, pero no quiere decir que no es importante O sea, sí es muy importante porque a todos les estamos exigiendo Entonces tienes que ver la forma de cómo no se engaña Siendo realmente Gypsy King el grupo ¿Se lo decimos una vez? Sí, sí ¿Está permitido traer acompañantes? Me refiero en el sentido acompañantes en el sentido de guitarristas Ahí lo tienes que conversar con el productor saliendo Cómo se va a armar tu rumba flamenca Pero déjanos decirte la aprobada Nosotros entre sí, ¿no? Te decimos a la una, a las dos y a las tres ¡Sí! Bienvenido a la siguiente ronda de Yo Soy 2013 Gracias No cabe duda que en el Perú hay grandes talentos Pero ahora se cierra un ciclo Mañana sabremos quiénes son los finalistas de esta temporada de Yo Soy 2013 Ocho de la noche, Frecuencia Latina ¡Nos vemos!